Raquel, ya se encuentran los integrantes de la bancada oficialista de Gana Perú. Se dirige el vocero de esta agrupación, el congresista Delgado. La bancada de Gana Perú ha tenido en estos últimos días reuniones con los dirigentes sindicales de las diversas centrales de trabajadores del sector público y estamos recogiendo algunas inquietudes de parte de ellos, de tal manera que este proyecto de ley de reforma del servicio civil realmente sea beneficioso para todos. En segundo lugar, manifestar la voluntad del gobierno y de la bancada de Gana Perú de que esta reforma sea realmente beneficiosa para el país, para la ciudadanía que espera una administración pública eficiente, una administración que responda a los nuevos retos de desarrollo de nuestro país, pero al mismo tiempo respetando los derechos laborales y en eso queremos ser absolutamente contundentes. Han habido versiones, tal vez por un poco de desinformación, de algunos trabajadores en el sentido de que se estaría pretendiendo una ley para generar despidos masivos. Esto está completamente descartado. En segundo lugar, garantizar la estabilidad absoluta de los trabajadores. Esto es muy importante destacar. O sea, y en ese sentido, si hay que hacerle precisiones al proyecto de ley, se harán las precisiones para garantizar que esta estabilidad laboral absoluta exista. Lo cual no significa, por cierto, de que los trabajadores tienen que respetar las normas y ser evaluados de manera constante y permanente, porque eso es lo que corresponde a cualquier entidad, tanto pública como privada. Pero no serán evaluaciones diseñadas estratégicamente o maliciosamente para sacar a trabajadores de la administración, ni mucho menos. Son evaluaciones constantes, permanentes, previsibles, digamos, sobre los criterios objetivos que los trabajadores tendrán que responder. De tal manera de que en ese sentido, yo creo que con la conversación que hemos tenido hoy con los diversos dirigentes sindicales, esperamos de que le pongan esta actitud y estas protestas, porque vamos a continuar trabajando con ellos, dialogando con ellos, de tal manera que cuando se inicie la discusión de esta ley, realmente recoja las inquietudes de todos los trabajadores. Muchas gracias, yo les agradezco. Y solamente para precisar de que, sobre las preguntas que me han venido haciendo respecto de que si se vería el tema el día de hoy, me parece que no, que no es el momento apropiado. Vamos a seguir trabajando con ellos, recogiendo todas sus inquietudes, y esto lo está haciendo también nuestro presidente de la Comisión de Presupuestos, que ya tiene un dictamen, no sé si está por acá, José Gutiérrez, a fin de que podamos seguir conversando con ellos y dar la tranquilidad al país, dar la tranquilidad a los trabajadores que los derechos laborales son y serán respetados desde todos los puntos de vista. Muchas gracias. Congresista, una pregunta, por favor. Usted ha dicho que este proyecto que se ha enviado por el Ejecutivo puede ser susceptible de algunas modificaciones. Imagino que eso tendrá que concordarse con el Ejecutivo, porque si no tendría que ser observado. Sí, por supuesto, y estamos además coordinando permanentemente con Servir, a fin de atender aquellas inquietudes que son atendibles, ¿verdad? O sea, sobre todo en aquellos aspectos que son fundamentales, que es la estabilidad, que son, por ejemplo, la duda que se generó respecto al periodo de prueba. Algunos trabajadores interpretaron de que los trabajadores actuales también tendrán que someterse a un periodo de prueba. No, eso está descartado. Periodo de prueba es para los nuevos trabajadores que se incorporen a la administración. Y, bueno, en fin, José Gutiérrez, que es presidente de la Comisión de Presupuestos y que es el que ha dictaminado y está en permanente coordinación con los dirigentes sindicales y también con la sociedad, ¿no? Los ciudadanos también esperamos una administración eficiente puede darnos algunas precisiones. Congresista Delgado, buenas noches. Buenas tardes, Julio Cisneros de RPP. Más que todo, si nos pudiera reiterar esta invocación a los trabajadores estatales respecto justamente a que esta iniciativa no perjudicaría justamente los intereses de ellos, sobre todo el tema de la estabilidad laboral, que ellos, digamos, consideran que esta iniciativa los estaría afectando. Sí, nosotros en los últimos días hemos tenido reuniones con ellos y en ese sentido el compromiso de ellos es de llevar este mensaje de tranquilidad y este mensaje, además de que nadie pretende alterar la estabilidad laboral de los trabajadores ni despidos masivos ni mucho menos. Así que el compromiso de ellos también es de poder levantar estas medidas de fuerza para que este diálogo se pueda dar con la debida tranquilidad, mesura y objetividad del caso. José. Bueno, muchas gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.